señoras y señores como dijo aquel esto se descontroló esto se le malió la metí aquí la metí allá y así y así y allá y por ahí vamos mire vamos a dar este bombajo porque ustedes saben que anda mucha gente detrás de viendo a minor que es lo que sucede con minor minor salió desatado minor salió como cuando ese toro lo tienen encerrado y mira la vaquilla mire sale embragado que brinca acerco brinca aquí brinca ya mete aquí mete allá este hombre salió desesperado miren le duró cuántas horas tal vez unas cuatro o tres horas mire qué pasó que pasó como calientes desatado contando un poco entonces yo salí un poco o salió un poco veo me entendés porque yo no puedo mentir si me llevé mis dos albergas porque anoche que estaba celebrando que ya no eras cristiano que saliste del centro de rehabilitación o estaba celebrando por vista ver a yoni contando un poco que estaba celebrando bueno es que lo mismo porque yo celebro yo estaba que estaba celebrando no porque yo salí yo solo entonces como yo salí yo solo tengo que celebrar medio pero vos sos sincero conmigo volviste a las andadas ya bueno es que vos sabés que que uno no hay que elegir mentiras me entendés porque no se puede pero si no es aquí a la pachita déjate chatte no ve a la pachita están desde el año a ver cuánto espere vos sabés no a la pachita no como a tu mareo yo maldito alcohol oiga yo no quiero agua yo quiero bebida miren volvió bueno aquí está el coco volvió miren la pachita esa es cerveza hoy saliste fino entonces o sea que el centro de rehabilitación solo fuiste a cambiar de bebida dejar de alcohol perdón de huerisquei a cervecei no es que mira es una cosa también va es que en el pensamiento está todo ay que te piqué que te pasó anoche el pensamiento que te dijo el pensamiento anoche bueno el pensamiento mío yo venía desajustado a ver la llave como cuando alguien está en cuarentena bueno cuando aquel está esperando que la esposa bueno ya le toque después de un parto ahí está el toque de queda como como quien dice entonces uno es que mira bueno es que yo no sé explicar mucho pero yo soy franco y yo soy de aquí caíste caíste otra vez si cuánto te duró no es que no caí y yo no caigo no caíste me entendés volviste a la andada pues viviste bueno si es que yo si cuántas cervejas te echaste bueno me llevé como quien dice ahí pues a ver solo relajado pero una cerveja me tomé para para no perder ritmo me entendés y sabes que que yo ayer que me fui me llamó me hicimos una videoconferencia con unas amigas de estados unidos y vos no yo noté yo ni en el acto noté que Maynor había bebido ya porque es que le agarró una blandía ahí bien raro y alegre Maynor pero Maynor te oí una cosa pero aquí no hubo malo peluda vos compraste la cerveja nadie te dio no 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 yo te pregunto porque como la gente me pregunta dicen que a vos te querían buscar para darte cerveza bueno yo te pregunto aquí no hubo malo peluda vos la compraste es que yo de mi dinero yo le pongo lo que voy a hacer pues entonces vos compraste si vos fuiste a donde a la mona no no bueno pues es que yo no soy enemigo de nadie pues no pero pero yo te pregunto donde fuiste a comprar la cerveja Maynor pero esa cerveja yo ni era poderosa porque hasta la vez Maynor se siente calibrado que clase de cerveza es esa o? salvavidas pero cual salvavidas? pero de las grandes? yumbo? kawasaki? si porque ya salvavidas la kawasaki tenia bastante alcohol porque hasta la vez andas un poco pichinga y ahorita ya es tarde ya ya casi vamos a la noche no es que? es que ahorita como le estaba diciendo aquel día? yo estaba encerrado y estaba ahí durmiendo ahí y cuando me levanto así y ya me voy para allá no pero bueno nosotros lo dijimos en el video ya dejando el chiste y dejando la broma miren es lamentable va que Maynor volvió a echarse bueno volvió a beber alcohol vamos a decirlo así seamos realistas y no vamos a tapar el dedo con el dedo con el dedo con el sol con un dedo perdón yo se lo dije ayer en el video Maynor si vos recaes o algo ya aquí no vamos a hacer nada él no se va a encerrar porque él puede estar un año dos años y él no pone de su parte ya puede estar cinco años metido el rollo lo tiene él aquí en la cabecita entonces lo único que yo le pedí a Maynor ser sincero y yo vine hoy y lo primero que me dijo si Yelvin volvió a recaer me eché mi cervecita y me gusta que sea sincero me gusta que sea sincero no me diga que no que aquí que allá le pregunte a Alba y me dijo Alba si es cierto Yelvin Maynor ayer estuvo echándose de su bironga recayo nadie te dio nadie te obligó vos lo hiciste porque quisiste porque estabas sofocado estabas como ese toro cuando mira la vaquilla y se tira el cerco y quiere miren este hombre venía más desatado que yo creo que si a vos te pongo entre una mujer y una botella haber herido la botella si o no? no hombre no hombre es que allí es diferente me entiendes porque uno bueno uno queda tranquilo y todo me entiendes pero que pensas hacer entonces vas a seguir en lo mismo como antes o te vas a controlar un poco? tengo que relajarme un poquito ojo del estrés que tuve yo porque en el centro de rehabilitación yo por lo menos yo no te voy a llevar yo no te voy a llevar yo no te voy a llevar en el centro de rehabilitación yo no te voy a llevar porque ahí como quien dice gastar pólvora en sopilote no vas a cambiar mira el muchacho que era presidente de ahí volvió a recaer también tuvo 6 meses o sea que ahí cambia el que quiere cambiar una cosa así ahí te puedes tener los días que te tengan ahí ahí es lo que es pero todo esta decoración en la mente y un esfuerzo de uno propio para uno decir puedo dar otro paso más adelante yo no es lo mismo pero entonces yo no puedo decir nada porque yo gracias a Dios estoy aquí y gracias a Dios a toda la gente que están ahí pues que están aquí viendo este video que te que te enduvo que te enduvo que te enduvo que te enduvo que tomaste? yo tomé porque yo no ando y es que yo no ando con que busque que aquí pues entendemos no, no, no no, no solo me quiero que me digas porque tomaste vos me puedes decir así mira si yo ni me pregunto porque tomaste Jelby andaba triste andaba desesperado quería volver a probar entonces por 3 minutos porque tomaste? no, que yo tomé porque de volar de volar de volar porque yo digo yo es que una cerveja 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 no es mala para la salud pero yo no creo que fue cerveja porque te echaste guaro no, pues es que yo estoy seguro que esa botella es tuya no, esa botella es que yo he venido a grabar y no estaba esa botella ahí y hasta ahorita esa botella es que la botella que te esperamos aquí porque agarraron la botella es que esa botella la compraste no, es que no es que no es que no comprando botella yo y sigo tomando en la cantina con mi cerveza y mi amistad les quiero más pobre Mike enamorado de un fantasma hoy si lo vamos a casar con Salatiel ahí si cubica bueno gente bueno gente yo barbarito mire gente mire gente esto esta perro gente mire Mike nos volvió a las andadas ya no vamos a hacer nada solo quería que ustedes supieran la noticia porque no quiero que otro les diga la noticia nosotros damos la primicia Maynor volvió a las andaditas volvió a chupar bombón chupar dedos chupar labios y todo así que no se preocupen por lo que vienen ni lo que dirán Maynor volvió él es feliz así con esa vida como dijo aquel dijo mi tío voy a tomar porque el mundo se va a acabar vamos a tomar porque el mundo se va a acabar lo cual que se va a acabar lo que se va a acabar todo hay gente que está equivocada allá bueno pues ahí no están encerrados hay que chupar hay que chupar porque el mundo se va a acabar hay que chupar hay que chupar hay que chupar no te sientas mal Maynor conmigo es que no me entro mal con nadie todo realista me viste y me viste pues ni modo que vamos a hacer es que yo puedo ver lo que yo quiera y yo estoy tranquilo pero yo no ando viviendo ya pues bueno y conmigo mira conmigo no contes que te voy a bajar porque es paja yo no me voy a prestar a eso es que mira es una cosa es que mira y creo que tu familia tampoco yo así mira es que a mi no me puede llevar nadie loco ya porque yo 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 bueno pues por Dios que está en los cielos pues porque yo sos malo mi corazón pero es que me voy a llevar otro nadie me puede andar llevando a mi a ningún lugar pero si hay que perfeccionar porque en los tiempos que yo estuve ahí no no lo tuve aquí entonces yo estoy tranquilo me entende gracias a Dios gracias a ti que mejor vamos a sacar bueno yo les dije a ustedes yo desde el principio desde la primera vez que él salió y Maynor volvió al volvió al mismo al mismo sistema de estar tomando yo les dije a la familia no lo metan Maynor no va a cambiar mejor llévenlo a la iglesia oren por él y miren ayer lo sacamos y ayer mismo miren chupaleta chupa chupaleta chupa chupaleta chupa chupaleta y hoy venimos a grabar hoy para que ustedes vean este video dejen su like que ustedes sepan de nosotros porque nosotros somos serios bromeamos y todos somos serios Maynor yo sabía que él iba a volver a lo mismo pero por lo menos él estuvo una experiencia allá y les quiero decir también de que bueno ahí la decisión de él yo por lo menos yo no me voy a prestar nuevamente para llevarlo a Sabá porque no me voy a prestar ni voy a volver a hacer eso porque yo soy serio no me gusta esa papada que lo meten que lo saquen él ya no quiere cambiar él quiere su vida así y así va a ser no es que la vida depende depende de uno solo pues uno dice voy a cambiar y hasta aquí se acabó la vida mala y cheque pero eso que es como que no es bueno para que le digo mucho porque mira le enseñale la botella ahí mira ahí está la botella enseñale la botella enseñale la botella enfoque la botella enfoque la botella ahí está la botella miren ahí está la botella bueno un saludo ahí para los que están allá encerrados ahorita dígale hay que seguir bebiendo esto para los que están ahí encerrados no 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 es que yo yo ahí cometí el error y yo yo no he justo ensayos ni nada si si me eché mi par de cerveza no le llegan a nadie le estoy diciendo yo que es la que estaba en la bolsa entonces esto me dieron a mí cuando yo ingresé ahí al centro de la habitación de Zavá Colón ahí en centro de la habitación Carlos Flores ahí porque es que patrocina ahí ¿me entiendes? entonces como dije ahí el patrocinador de ahí nada lo va a cambiar nada por delante solo por atrás porque las palabras uno las escucha y las palabras siempre hay que tenerlas en la mente entonces yo lo que aprendí de ahí es que nunca hay que darla de arriba sino que siempre a pesar de todo solo porque tengo este bote miren y yo no que está y lo puedo ir en el riego y aquí lo mismo va a estar siempre y entonces tranquilo bueno miren yo salí ahí y él me di que cayó ahí como rayos me entiendes y me fue a ganar de ahí bueno conmigo no contes que te voy a meter porque ya no te vamos a meter así que miren él seguirá en su vida saludos a todos queríamos explicar esto y queríamos hacer este video cachete volvió ni modo que vamos a hacer oren por cachete y oren por saludos a todos que la paguen por rocotudo toquen el rojo toquen el rojo toquen el rojo